A Tucucho, Rincón de Lobo en Quichua, es un pequeño barrio ubicado en la parroquia de Cochapamba en Quito. Sus residentes sienten temor por el aumento de delincuencia y piden a las autoridades tomar acción. Es que ha aumentado demasiado la delincuencia en los últimos tiempos. Yo en mi trabajo sufrí un asalto, la verdad, llevé el pasajero en la parte de atrás e intentó saltarme con cuchillo, pero como no pudo, porque tengo una protección, pues por la ventana al momento de cancelar la carrera, sacó un cuchillo y me agredió. Por suerte logré escapar herido y la verdad eso me asustó mucho, pues ahora yo ya no trabajo hasta muy de noche. El sector ha sido noticia en los últimos días debido a constantes episodios de violencia. Uno de ellos, el pasado sábado 7 de enero. Anthony Muñoz, un joven de 24 años, fue apuñalado en el pecho por otro de 22 durante una egresca entre miembros de Barras Bravas. El posible causante del hecho ya se encuentra detenido. El UPC más cercano al barrio no se encuentra en buenas condiciones y el personal es escaso. Los moradores prefieren llamar al 911 y que sus llamados sean remitidos al UPC de San Carlos. Sin embargo, el tiempo que las patrullas tardan en llegar es otro problema. Queremos encarecidamente que nos ayuden firmemente con patrullajes más seguidos, por favor. El UPC pasa ahí por lo general medio agotado. No hay mucho servicio a veces de emergencia que se necesita por lo general. Según la Policía Nacional, ya se implementaron varias acciones para disminuir la delincuencia, como trabajos continuos de reconocimiento, registro de personas con actitud sospechosa e incluso grupos de WhatsApp comunitario, mediante el cual reciben todo tipo de queja o auxilio. Con producción de Robel Revelo, Marcelo Armijos, Periodismo Udla Channel.